Bailemos despacio, siénteme en tus manos Bailemos despacio, devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo Hicimos más de mil coreografías Suficiente para hacerte mía Te buscaré en rincones donde solo hablen de ti En tu cintura Vas dibujando mis latidos Ámame sin confesión Bailemos despacio, siénteme en tus manos Bailemos despacio, devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo Te amo Bailemos despacio, siénteme en tus manos Quisiera poder detener el tiempo Contarte cuál es mi último secreto Oh baby Llevarte a donde nadie pueda hacer Bailar esta canción Bajo la luna Vas dibujando mis latidos Ámame sin confesión Bailemos despacio, siénteme en tus manos Bailemos despacio, devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo Te amo Báilemos despacio, siénteme en tus manos Bailemos despacio, devórame los labios Te buscaré en rincones donde solo hablen de ti De tu cintura Vas dibujando mis latidos Ámame sin confesión Bailemos despacio, siénteme en tus manos Bailemos despacio, devórame los labios Bailemos despacio, devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Bailemos despacio, siénteme en tus manos 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 Hicimos más de mil coreografías No es suficiente para hacerte mía Te buscaré en rincones Donde solo hablen de ti De tu cintura Vas dibujando mis latidos Amame sin confesión Bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio Devórame los labios Escribirá en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Báilame despacio Quisiera poder detener el tiempo Contarte cuál es mi último secreto Oh baby Llevarte a donde nadie puede hacer Bailar esta canción Bajo la luna Vas dibujando mis latidos Amame sin confesión Amame sin confesión Bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio Devórame los labios Escribirá en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo Por eso te amo, te amo Báilame despacio Te buscaré en rincones Donde solo Donde solo Donde solo hablen de ti De tu cintura Vas dibujando mis latidos Amame sin confesión Bailemos despacio Bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio Devórame los labios Escribirá en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Báilame despacio Escribirá en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Báilame despacio Báilame despacio Báilame despacio Báilame despacio Báilame despacio